Más de 68 organizaciones buscan su registro como partido político a nivel nacional, al menos 8 presentaron la solicitud para realizar sus asambleas en el Distrito 04 y será hasta el mes de enero cuando se determine si cumplieron con los requisitos. De acuerdo a lo que establece la ley, para lograr el registro deben cumplir con el 0.26% del padrón de afiliados, un promedio de 293 mil personas, mismo que se puede realizar a través de asambleas distritales. Se han recibido ocho solicitudes, de esas ocho solicitudes la asamblea pasada de la organización, nosotros no reunieron el quórum legal, entonces por lo tanto no se celebró. Las otras seis ya están, sí reunieron los requisitos de la asamblea y para el próximo domingo tenemos una asamblea en Tamuí, de la organización Fundación Alternativa, que solicita su registro como partido político. Tenemos dos tipos de organización y lo que son agrupaciones. Las agrupaciones tienen un registro ante el Instituto Nacional Electoral, en este caso la del próximo domingo es una agrupación y las otras siete que le he mencionado son organizaciones. Tienen hasta el mes de enero para realizar las asambleas distritales y a más tardar el 29 de enero debe ser la Asamblea Nacional, pero una vez ya habiendo logrado los, de los 300 distritos tienen que hacer cuando menos 200 asambleas distritales con 300 personas, pero con esas 300 personas no reúnen el número de afiliados a nivel del padrón, que es el punto 26% y que corresponde alrededor de 290 mil ciudadanos, casi los 300 mil. Pues será hasta el mes de enero, una vez cubiertos los requisitos que incluyeron los programas de acción, estatutos y principios del partido cuando el Consejo General apruebe la confirmación de su registro. En lo que competa el distrito de Ciudad Valles, se han recibido ocho solicitudes de organizaciones. ¿Cómo se llaman las organizaciones? Si nos puede decir los nombres. Sí, es la Organización Humanista, Encuentro Solidario, Encuentro por la Cuarta Transformación, México Libre, la organización de nosotros, que fue el sábado pasado que no se reunió el cúrum legal, Grupo Social Promotor de México, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fundación Alternativa, que es la que vamos a tener el próximo domingo en Tamuí. Actualmente mantienen su registro ante el INES siete instituciones partidistas, el PRI, PAN, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Morena y PRD. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.